Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Como veis ya tengo el permiso para grabar y quería empezar donde lo dejé, en un sábado por la mañana. Para que veáis los lotes tapados, que es tal y como quedan, desde el viernes por la noche hasta hoy por la mañana. Que es cuando se destapan y ya se empezará la jornada normal de un sábado. Para que veáis que hoy no hay subasta y que el género viene tapado desde ayer. Para pasar la noche aquí y hoy ya, a la hora de abrir, que esté todo colocado y a vender. Mira, aquí está mi amigo turco, Jaffer, el turco. Ya está empezando a preparar la parada para la guerra de hoy. Bueno Turki, voy a dar la vuelta. Hasta luego. Gracias, buen día. Bueno amigos, como veis, todo lo que son tiendas fijas están cerradas aún. Ahora lo único que están preparando son los de abajo, los del patio de subastas. Están destapando y poniendo de pie todos los jarrones y todo lo que se puede romper. Al poner la lona, pues lo tumban para que no se rompa. Y ahora vamos a ver desde la segunda planta, desde aquí arriba, cómo se ve todo el patio de la subasta. Para que veáis cómo están montando todas las cosas. ¡Turco! ¡Dime guapa! ¡Aquí, aquí! Bueno, esto se va animando, ya veis. Poco a poco van llegando todos. Y ya para preparar el día. Bueno amigos, pues ya veis cómo se ha puesto esto. Aún no es hora punta e imaginar cómo está el tema. Ya veis cómo ha cambiado la película en poco rato. Ya está todo destapado, todo el mundo ya tiene la parada con todo bien puesto. Y a vender. Y ahora como podéis ver aquí, pues el mercado ya en pleno funcionamiento. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy solo era para enseñaros lo que os comenté, que el sábado no hay subasta. Que el género del sábado es porque viene del viernes. Y que los botes están tapados para protegerlos porque el género está aquí toda la noche. Y hoy ya solo es cuestión de destapar y empezar a vender. Como veis ya tengo el permiso para poder grabar dentro del mercado. Y durante esta semana que viene os haré el vídeo que tanto estáis esperando. Para que podáis ver la subasta en directo. Pues nada, un saludo, gracias y nos vemos en próximos videoprogramas. Gracias.